La Central Deportiva ¡Gol! ¡Argentino! ¡Leonel, Leonel, Leonel! ¡Leonel Andrés Messi lo hizo! Nico González desde la izquierda como una daga Llegó su pase atrás Messi le pegó con su pierna izquierda La ubicó abajo al palo derecho de Galese Tengo alguna duda cuando picaba Nico González Señoras y señores A los 41 minutos del primer tiempo ¡Argentina 2! ¡Leonel, el rey! ¡Messi lo hizo! ¡Perucero! Y la fue armando con mucha paciencia Argentina El final es muy parecido a la jugada del primer gol El que rompe la línea para ascender Y buscar por la izquierda es Enzo Fernández El que arrastra la marca del víncula Es Nico González Y Enzo pasa Enzo va hasta el fondo La deja pasar Julián Porque lo escucha venir a Messi de atrás Elige ahora el primer palo Voló Galese No pudo hacer nada Argentina Con otro golazo Gana 2 a 0 La Central Deportiva